¡Hola, hola! Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo es ser un youtuber en Cuba Y aquí tenemos a Milo ¡Hola! Pues sí, este es nuestro cachorrito más pequeño Y nos va a acompañar en el vídeo de hoy, él y Luna ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Una bella! ¡Una bella! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, saliendo de eso Como vieron en el título del vídeo Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo es ser un youtuber En Cuba Acompáñanos y, por favor ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! Lo primero es tener presupuesto para poder crear contenido Debe tener, gracias a nosotros tenemos una buena cámara Pues yo acá soy fotógrafo y bueno Tenemos la ventaja de poder grabar nuestro canal con una cámara Con una luz que tenemos aquí Y entonces, uno de los principales problemas es Que no hay suficientes recursos para poder crear contenido Hace falta también un buen audio De momento, nosotros utilizamos el audio del celular para poder grabar Para poder traer este contenido a ustedes Pero lo ideal sería tener un audio con mejor calidad Un micrófono profesional o semiprofesional Pero bueno, poco a poco, con su ayuda, con las visualizaciones Sé que iremos mejorando Otro de los problemas que tenemos los youtubers en Cuba Para poder crear contenido es el internet De veras, no se imagina lo lento que puede llegar a ser una conexión de internet en Cuba Incluso, tenemos, sí, dicen, tienen 4G Pero cuando vamos a una página web, la cual nos dice la velocidad del internet Dicen 4G y la velocidad es, qué sé yo, 3, 5, máximo 8 megas por segundo O sea, para subir un video Se pasa más de 5 horas muchas veces A no ser que te conectes por la madrugada Que a partir de las 12 Si tienes a alguien en el exterior que te pueda hacer Una recarga de esa amistad o algo para poder hacerlo Es una conexión mucho más rápida Es la única manera en que podías hacerlo De madrugada, levantarte temprano y poder hacerlo Pero generalmente es muy lenta la internet Para poder crear contenido Y si eres un youtuber en Cuba Tienes ese problema Ahora cambié de perro Aquí está con Luna Mi cachorrita mayor Y les invitamos a que se suscriban ¡Suscríbanse! En la región, en Cuba No se puede monetizar He escuchado muchos Muchos youtubers que dicen que para poder monetizar Tienes que crearte alguien en el canal de YouTube desde otro país Bueno, yo no lo hice así Cierta forma si necesitas ayuda de alguien de otro país Puedes crear la cuenta aquí Incluso, déjame decirte Si eres youtuber y desafortunadamente tú dices Concho, por esto que vi ya yo creé mi cuenta aquí en Cuba Que en realidad lo que necesitas es alguien Porque puedes poner la región que vive en Estados Unidos Aunque no es recomendable Lo que debes hacer es tener a alguien allá Que te cree una cuenta de Google AdSense En ella podrás simplemente poder monetizar Porque aquí se torna bastante difícil Otra de las cosas más difíciles que tenemos los youtubers aquí en Cuba Es las críticas Sí, a ver, no críticas constructivas Sino críticas esas que te dicen Oh, va a ser muy difícil que llegues a monetizar Eso es muy complejo Simplemente te crees youtuber, te crees famoso Simplemente uno lo hace por pasión Y ese es mi consejo que le quiero dar si eres un youtuber cubano Haz las cosas que te gusten Con pasión, con amor, con ternura Para poder llevarle contenido a las demás personas Y otra cosa es depende del contenido que crees Por ejemplo, nuestro contenido se basa en tres cosas Es cosas personales, pero en tres Una, sobre la vida cristiana Consejos Inquietudes Perdón por el ser del lado ¿Por qué les digo que es complejo también muchas veces crear contenido cristiano en Cuba? A ver, hay cosas que, por ejemplo, me dan intereses Hicimos un video en el que se les invito a que vayan a verlo Que es acerca de cómo es la vida de un cristiano en Cuba Y si eres youtuber Corres con el riesgo de que realmente si creas contenido Que puedas estar en contra de los intereses En serio Suelen suceder los intereses del gobierno, del estado, del país, de la nación Pueden tener ciertos problemas Familia que hace poco, recientemente se aprobó aquí Los que ya nos daban en contra Y de una u otra manera terminaban mal Tienen que tener cuidado Aquí nuestro contenido de hoy Esperamos que te haya servido Conocer un poco de nosotros Acerca de cómo es ser Desde la perspectiva de un youtuber cristiano en Cuba Gracias de verdad por estar aquí Te pedimos que te suscribas Que nos apoyes con un enorme like Y compartas este video con las demás personas Se vienen videitos nuevos Por ejemplo ¿Puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? ¿Qué es el pecado imperdonable? Y otros temas que tenemos 10 misterios 10 mitos 10 cosas tenebrosas Que no conocías Que solo suceden en Cuba Dios te bendiga Y acompáñanos en el próximo video ¡Chao!